bien eh la semana pasada hemos hecho hipertrofia fisiológica del músculo liso en el eh miometrio de útero ahora nos vamos a referir a la hipertrofia patológica del corazón tienen que existir estímulos patológicos como es la hipertensión arterial la estenosis de la válvula carriaca en una hipertensión la hipertensión arterial se produce porque las paredes de los vasos sanguíneos son rígidas entonces el corazón tiene que aumentar su fuerza contractil para poder vencer este obstáculo cómo el corazón aumenta su fuerza contractil para vencer el obstáculo para este para esta acción tiene que aumentar sus componentes estructurales y funcionales intracitoplasmáticos entonces aumentando los componentes sus componentes estructurales como sus fibras contractiles van a poder lograr vencer este obstáculo y este hecho hace de que la célula logra adquirir una nueva homeostasia porque está reestructurando tanto sus componentes estructurales como sus componentes funcionales y cuando realiza esta reestructuración logra adaptar una nueva homeostasia y o adquirir una nueva homeostasia y esto se llama adaptación celular no se olviden que adaptación celular es la adquisición de una nueva homeostasia para responder mejor a estímulos fisiológicos o patológicos y el corazón de una nueva homeostasia ahora todas las células del organismo presentan receptores de superficie pero también tienen receptores intracitoplasmáticos estos receptores reaccionan frente a estímulos internos o externos y cuando se estimulan los receptores esa información tienen que pasar al núcleo y en el núcleo se hace la transcripción de la información y el resultado de la transcripción de la información que se realiza en el núcleo tiene que pasarlo al citoplasma y el citoplasma tiene que responder metabólicamente que se lleva aumentando sus componentes estructurales como este caso estamos viendo la hipertrofia del corazón entonces aumenta la síntesis de sus componentes estructurales funcionales y de esa manera esta célula está respondiendo a los estímulos escapando a ser lesionada porque la adaptación celular es un mecanismo que tienen todas las células para no perder su homeostasia porque si pierde su homeostasia esta célula entra en lesión celular mecanismo o patogenia de lo que es la hipertrofia cardíaca patológica los estímulos y hemos visto que son patológicos como la hipertensión arterial y la estenosis de las válvulas los receptores hay varios receptores que tienen que reaccionar y uno de esos receptores que reaccionan son los receptores acoplados a la proteína G estos receptores reaccionan a los estímulos de los factores de crecimiento también hay otros receptores que reaccionan a los compuestos vasoactivos a la agiotensina 2 a la endotelina 1 los factores de crecimiento reaccionan al factor de crecimiento de la insulina 1 entonces diferentes receptores van a ser estimulados por diferentes estímulos y estos estímulos van a ir al núcleo para que se haga la transcripción activan los factores de transcripción que se encuentran en el núcleo esos factores de transcripción son la gata 4 el factor activador de los linfocitos t y el factor 2 potenciador de los miocitos todos estos son factores de transcripción entonces los estímulos llegan ahí entonces se hace la transcripción de la información por estos factores y lo que va a hacer es que va a haber un aumento de la expresión de los genes de qué tipo de genes aumenta la expresión de los genes que codifican proteínas musculares estas proteínas musculares contractiles pueden ser maduras o fetales dependiendo de inicio lo que aumenta son la expresión de los genes que codifican proteínas musculares contractiles maduras porque estamos frente a un corazón maduro y después cuando ya estas proteínas contractiles maduras y no pueden responder a la exigencia a los estímulos entonces vamos a ver cómo el corazón cambia de la síntesis de proteínas estructurales maduras a fetales y lo vamos a ver por qué y el componente metabólico se va a ser el resultado de esto va a ser mayor mayor cantidad de proteínas estructurales y funcionales aumentando el tamaño de los miocitos cuando se habla del aumento de las proteínas de inicio el corazón normal que está entrando en una hipertrofia va a sintetizar proteínas estructurales maduras estas proteínas estructurales maduras realizan una contracción rápida con bastante gasto de energía entonces si el estímulo continúa este tipo de proteínas estructurales maduras no le va a servir al corazón entonces lo que hace el corazón es estimular a sus genes embrionarios para poder sintetizar proteínas estructurales fetales entonces sintetiza estas proteínas estructurales fetales como la beta-miocina ¿por qué? porque este tipo de proteínas contractiles fetales realizan contracciones lentas con auro de energía porque gasta escasa energía entonces auro de energía por eso es que echa mano a este tipo de proteínas contractiles fetales también empieza a sintetizar algunas hormonas como el factor natriurético auricular porque el factor natriurético auricular elimina sal a través de los riñones y si se elimina sal entonces también se elimina el líquido y al eliminar el líquido vamos a tener que disminuye la bulemia de la de la de la circulación sanguínea y eso va a hacer de que haya menor va a bajar la presión arterial de esa manera hasta damos un sosiego también al corazón es así como se logra responder o tratar de adquirir una nueva homeostasia en la hipertrofia cardíaca ese es el mecanismo o la patología vamos a ver aquí en este cuadro nos vamos a ocupar de esta parte que es lo que hemos explicado porque todo esto que está aquí los sensores mecánicos los receptores mecánicos es para explicar otra que otro otro tipo de hipertrofia que les voy a decir después nos abocaremos a estos receptores este es el miocar las células miocárdicas y tenemos aquí este receptor este receptor es el receptor los siete receptores transmembranas acoplados a la proteína g estos receptores se estimulan frente a los factores de crecimiento y ustedes verán que los factores de crecimiento son secretadas por la misma célula que está productos de factores de crecimiento gracias a estos factores de transcripción donde también va va a dar la información para que se estimulen los factores de crecimiento se secreten los factores de crecimiento ya está producen factores de crecimiento y esos factores de crecimiento miren estimulan a sus propios receptores para que haya mayor información de factores de crecimiento para que haya mayor síntesis de proteínas contractiles en este caso de inicio contractiles proteínas contractiles maduras ahí está y luego tenemos estos otros receptores los agonistas que estimulan se estimulan frente a hormonas como la alfa agrenérgica la angiotensina 2 frente a esos estímulos estos tipos de receptores agonistas también se estimulan y vamos a ver que la información llega hasta el núcleo donde se hace la transcripción a través de estos elementos no es cierto y vamos a tener que o secretan factores de crecimiento para que haya mayor síntesis de proteínas contractiles maduras cuando hay síntesis de proteínas contractiles maduras alfa miocina beta miocina etcétera etcétera entonces que vamos a tener nosotros vamos a tener un corazón agrandado con sus proteínas estructurales maduras no es cierto y ese corazón con sus fibras musculares que van a realizar una contracción rápida con gasto con abundante gasto de energía el estímulo continúa no se logra solucionar el estímulo continúa continúa la hipertensión arterial entonces el corazón va a estimular a los factores de crecimiento a los a los factores de transcripción que va a dar la instrucción para que se sinteticen proteínas estructurales fetales estas proteínas estructurales fetales es como ejemplo la beta actina esa es una proteína estructural embrionaria fetal y con este con esta proteína que vamos a tener vamos a tener contracciones lentas con gasto de con ahorro de energía pero además se van a sintetizar otras sustancias como la el factor natriurético auricular que es el que va a secretar va a perder sodio por los riñones eso va a permitir que se pierda líquido disminuya la bulemia y disminuya la presión arterial de esa manera esta fibra muscular o el corazón está adquiriendo una nueva homeostasia para no perder su homeostasia para no lesionarse eso con relación a la hipertrofia cardíaca patológica porque las los estímulos son patológicos hipertensión arterial y tenemos la estenosis de las válvulas pero además que en un corazón maduro la presencia de proteínas estructurales fetales no es normal por eso se dice que esta hipertrofia es patológica vamos a ver el mecanismo patógen o patogenia de la hipertrofia fisiológica del músculo estriado por estímulos mecánicos los ejercicios estimulan a los receptores mecánicos son otro tipo de receptores y en el libro nos dice que las integrinas pueden actuar como receptores de superficie y son estas estos estas sustancias estas proteínas que actúan como receptores van a ser las que reciban esta información de los estímulos mecánicos de los receptores estos de la integrina pasa la información a las vías de señalización pero esa vía de señalización es la fosfotidilinocitoltrescina de acá pasa la información al núcleo y luego al citoplasma donde se sintetizarán mayor cantidad de fibras estructurales funcionales maduras no es cierto aquí estamos hablando de fibras estructurales y funcionales maduras que aumenten el volumen de las células para que funcione con más fuerza se tornaremos al anterior es de esta parte que estoy hablando el estiramiento mecánico dice aquí es nosotros estamos hablando de los fisioculturistas por el aumento de la carga de trabajo ustedes saben muy bien que hacen tanto ejercicio están sobrecargando entonces el trabajo y miren como el receptor de superficie es ese sensor mecánico donde está la integrina acá está con interrogatorios pero en los libros hemos visto que estas integrinas pueden actuar como como receptores son moléculas de unión las integrinas pero pueden actuar como receptores entonces esta es la que va a captar esos esos estímulos mecánicos y al captar los estímulos mecánicos igual va a ir la información al núcleo donde se va a hacer la transcripción de la información pero en este caso va a ir la información al citoplasma para que se aumente para que haya mayor síntesis de proteínas estructurales maduras sí y de esa manera responder a las exigencias y este célula muscular cardíaca crecerá aumentará de volumen acá tenemos esta es un miocito una célula cardíaca normal donde tenemos ahí están sus proteínas estructurales su núcleo y acá tenemos la adaptación que es esta es la hipertrofia y vemos que hay una duplicación del tamaño de las células no es cierto a expensas de todos sus componentes estructurales y funcionales esa es la hipertrofia cardíaca o hipertrofia de cualquier célula no es cierto en este caso de la cardíaca ahora bien vamos a ver la forma de las hipertrofias de los diferentes tejidos o células vamos a ver hipertrofia de las células permanentes de las células lábiles etcétera etcétera en este en este cuadro que la hipertrofia el aumento del tamaño de las células puede ser un aumento por la demanda de la funcional puede ser por una estimulación endocrina puede ser por un exceso de nutrición el aumento del flujo sanguíneo puede ser por factores mecánicos o la misma anoxia nos puede llevar a una hipertrofia patológica como nos vamos a ver a las células que entran en hipertrofia se ven de diferentes maneras si nosotros estamos viendo células aquí de tejidos permanentes y son tejidos permanentes las células son permanentes si son tejidos estables o lábiles las células son estables o lábiles no es cierto dentro de los tejidos permanentes tenemos el músculo estriado y el músculo cardíaco son aquellas células que no tienen capacidad de división sólo aumentan de volumen como no tienen capacidad de división entonces pueden tener pueden adquirir un volumen bastante considerable igual el sistema nervioso central como se ven estas células que no tienen capacidad de división se ven muy grandes con citoplasmas aumentados de tamaño con bacolas núcleos agrandados hipercromáticos y si estamos viendo todo un tejido vamos a ver abundante fibrosis interticial se dice fibrosis interticial al aumento de la cantidad de del tejido conjuntival del tejido fibroconectivo por ejemplo se va a ver mucho más fibroso mucho más hialino más rosado eso se llama fibrosis interticial y en el sistema nervioso central estarán aumentadas el tamaño de las neuronas nosotros sabemos muy bien eso está en interrogatorio y bueno y la gliosis no es cierto es el aumento de las células gliales en el sistema nervioso central no se olviden que las células gliales son las que sostienen a las neuronas y todos no es cierto tejidos estables o lábiles o aquellos tejidos donde tienen células que tienen capacidad de división por ejemplo las el tejido estable los los hepatocitos son células maduras pero que tienen que que pueden dividirse por cuando hay necesidad y las células lábiles son también pueden ser células maduras que constantemente se van dividiendo así cuando sean maduras se van dividiendo por ejemplo las células epiteliales estas células que tienen capacidad de dividirse claro adquieren un aumentan de tamaño y como tienen capacidad de dividirse entonces se divide aumentan duplican sus componentes y se divide duplican sus componentes y se divide por por eso es que están ligeramente aumentadas de tamaño estas células no son como estas células del músculo estriado músculo cardíaco donde son muy grandes entonces aumentan de volumen como no pueden dividirse en todos pueden en cambio acá no duplican sus componentes las las estables y se divide esa es la la así se ven los tejidos en la hipertrúrgica y se ven los tejidos en la